No, no quiero que me lastimes No, si nunca un mal te hice Quise detenerte cuando te marchaste Decirte que te amo y no me escuchaste Extraño tus ojos, tu dulce mirada Después de perderte, no me importa nada Amor como el nuestro, no se debe terminar No creo que sea justo que te vayas nada más No, no quiero que me lastimes No, si nunca un mal te hice Quise estar contigo toda una eternidad ¿Por qué me haces esto si yo nunca te hice mal? No, no quiero que me lastimes No, si todo mi amor tuviste No, no quiero que me lastimes No, si nunca un mal te hice No, si todo mi amor tuviste No, si todo mi amor tuviste